Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un video y demás de Black Clover Mobile que llega un poquito más tarde de lo habitual y da gracia que llega porque realmente hoy no tenía ningún video preparado pero ya estamos en el día de mañana, en la versión taiwanesa, estamos un poco en el futuro de hecho se está hablando del cacessin de mañana día 22 de enero estamos a día 21 y el cacessin taiwanés ya está en el 22 de enero porque ya tenemos el nuevo evento en Taiwán de PvP arena de los eventos, banear equipos, un modo asincrónico de PvP qué palabras tan extrañas utilizan con baneo de algunos magos que sólo se puede acceder durante un periodo de evento específico este evento que va a durar un total de 6 días y en el cual vamos a poder tal y como os dije en alguno de los anteriores vídeos conseguir ayuno y ojo, no ayuno capao y ya está las personas que trae hard en este evento, el top 3 de este evento va a llevarse tanto ayuno como su carta full dupes, lo cual es una maravilla lo primero, lo más importante de todo, mencionar que en la tienda del evento vais a poder conseguir ayuno con un dupe y la carta de ayuno con un dupe totalmente garantizado, o sea, yo creo que esto es prácticamente garantizado simplemente con que vayáis gastando vuestras vidas de PvP porque conforme vayáis jugando iréis consiguiendo estos puntitos que estáis viendo por aquí y con estos puntitos podéis canjear pues básicamente los recursos que estáis viendo por la tienda así que tocará darle caña, esta tienda va a durar más tiempo que lo que dura el evento porque al parecer va a funcionar exactamente igual que lo que es el PvP es decir, vamos a tener que jugar y cuando termine el evento como tal conseguiremos las recompensas en función del rango en el que hayamos quedado pero como estáis viendo por aquí, la tienda es bastante jugosa tenemos dos copias de ayuno, dos copias de la carta de ayuno un marquito que está bastante chulo, la verdad, a mí por lo menos el tema de los marquitos me gusta muchísimo coleccionarlos, igual hay gente que le parece una tontería pero por lo menos a mí me molan bastante luego tendríamos también una skin de reel, una skin de rapero o como era así, cantante de rap, que lo han llamado por aquí y bueno, el resto de ítems que no están mal las especias de Charmy, pues bueno, la verdad es que se agradece que las den porque son bastante escasas, la verdad, y de hecho se utilizan para recetas bastante interesantes te dan un total de 60, porque puedes comprar 6, como estáis viendo por aquí y bueno, luego la estamina y todo lo demás, pues está bien pillado pero lo importante, evidentemente, estaríamos hablando tanto de ayuno como de la carta y las cosas limitadas, que serían tanto la skin como el propio marquito pues bueno, ¿cómo vamos a poder conseguir estas recompensas? pues es simplemente un modo arena, pero con la excepción de que no podemos utilizar estos personajes que estáis viendo por aquí ni personajes tanque, ni personajes healer esto va a durar únicamente en este evento y en lo que dure es una arena especial que no tiene nada que ver con la arena normal y de hecho, como estáis viendo por aquí, no gasta las vidas habituales de la arena que ya sabéis que son las vidas rojas en este caso estaremos gastando unas vidas verdes para este evento cuando se acabe el evento, se terminará y cuando vuelva a llegar pues quién sabe si el próximo baneo será un baneo del atributo verde o un baneo de, yo que sé, que no puedas utilizar personajes cuya rareza principal sea SSR entonces, por lo menos a mí, me parece bastante interesante este modo de juego va a dar bastante que hablar y de momento, por lo menos en esta ocasión que ya sabéis que los personajes de la Season 3 los están repartiendo como si fuesen una auténtica mierda pues se agradece porque, pues bueno, los podemos conseguir de esta forma ya veremos qué pasa con Vanessa, cómo la vamos a conseguir y ya veremos si futuros eventos de este estilo pues también nos acaban dando este tipo de recompensas que son tan jugosillas en fin, nada más entrar en el modo de juego de arena os van a pedir que hagáis vuestros propios equipos en este caso, como os mencionaba, no vamos a poder utilizar ni healers ni tanques con lo cual personajes tan importantes como Mars personajes tan importantes como la Charmy Seasonal como la Mimosa Seasonal y este tipo de personajes no los vamos a poder utilizar yo, en este caso, estoy en mi cuenta taiwanesa y como sabréis, pues bueno, voy bastante limitadito de personajes con lo cual, vamos a buscar algún rival que sea un poco carnaza la verdad, me gusta, ostras, es que esto va a ser va a ser bastante complicado y vamos a intentar darle matarile, ¿no? para intentar ponernos una posición alta del ranking que, por cierto, esto es lo que no había mencionado aquí en la información de Liga podemos ver cuáles son las recompensas que vayamos a conseguir al final de la semana conforme vamos subiendo, pues bueno, nos van a dar cada vez más puntos que canjear en la tienda pero lo más importante es que a partir de Maestro 5 que sería, como estáis viendo por aquí, 1500 puntos y luego a partir de ahí, 1500, pues conseguiremos estas recompensas estamos viendo ya que en esta dificultad perdón, que en este rango, que en Maestro 5 conseguiríamos un dupe de la carta de Juno y a partir de ahí iríamos subiendo y empezaríamos a conseguir tanto Junos como dupes de Juno como más dupes de la carta siendo así que el top 3, como estáis viendo por aquí se va a llevar a Juno full dupes porque aquí conseguiría un total de 4 más los que puede conseguir en la tienda y lo mismo con la carta que puede conseguir 2 en la tienda y 4 aquí pues conseguiríamos a este personaje full dupes junto con su carta para la gente que pregunte cómo es el personaje a mí no me disgusta evidentemente hay personajes mil veces mejores que este pero por supuesto, pues bueno hay que reconocer que no es lo mejor del mundo este es el equipo que estoy llevando yo ya sabéis, mi cuenta de Taiwán es un poco bastante más humilde que la cuenta principal aunque aún así la cuenta principal hay que mimarla bastante más pero por supuesto, pues bueno carece de algunos personajes como podrían ser Julius como podrían ser Noel y como podrían ser pues muchísimos personajes que son prácticamente imprescindibles en cualquier cuenta de Black Clover Mobile pero ya estáis viendo por aquí que bueno vamos a enfrentarnos a este enemigo que a priori debería ser un completo paseo no tenía a los personajes subidos y con ello pues conseguiremos unos cuantos puntitos es que ya veis que Nozel no es capaz de matar ni a un enemigo que está a nivel 31 y las habilidades están al tope eso os lo puedo asegurar no es ningún tipo de rumbo las habilidades de mi personaje están al tope de verdad os lo digo en serio es que es muy malo es que sí a ver, no está hecho para hacer daño eso hay que tenerlo en cuenta pero aún así llama la atención la verdad de hecho debería utilizar su ataque combinado que con Fuego León está bastante bien como veis pues bueno conseguimos los puntos y conseguimos también esa monedita que podemos canjear en la tienda y pues bueno vamos subiendo el rango conforme vaya pasando la semana pues va a ser difícil estar en el rango más alto de hecho aquí comentaros que yo estoy jugando en Taiwán y que evidentemente en Taiwán es una hora bastante comprometida ahora mismo en Taiwán pues imagino que serán yo que sé las 4 de la mañana por hacer un ejemplo las 4 o las 5 de la mañana entonces pues pocos chinos están jugando pero conforme vaya avanzando el día y demás pues va a ser cada vez más difícil aguantarnos en el top y yo os digo que va a ser totalmente imposible pero bueno un muy buen evento la verdad no me esperaba que diesen tantísimas copias de Juno que se pudiese farmear al tope e incluso que simplemente pudiésemos farmear un par de copias porque recordad que en el evento de Asta solo se podían conseguir 2 o sea perdón o 2 que digo 2 se podían conseguir una Asta así que yo por lo menos me quedo bastante contento de que estén repartiendo estos de que estén repartiendo estos personajes de esta forma de verdad que me quedo muy pero que muy contento os lo digo muy en serio joder que mierda eh que hago aquí le pongo la marca para intentar tener turnos extra con con este señor aunque yo creo que no va a llegar su turno ah pues si ojo cuidado ojo cuidado que si que llega su turno muchísimo cuidado no la he matado ay que fallo ay que mal esto ay 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 se acabó pues esa era mi única chance de ganar la partida si es que tenía una se acaban de ir todas las posibilidades de ganar mi recomendación para para esta para este evento evidentemente es que pues bueno básicamente utilicéis Noel Julius son los dos mejores atacantes del juego ya lo sabéis y personajes supports podéis llevar Finn Ravaltos podéis llevar William ese tipo de personajes William se suele llevar más en otro tipo de setups por lo menos en a los William que he visto yo pero mira de hecho aquí estos son tres este es el top 3 este tío ahora mismo es el top 3 evidentemente Europa y Latinoamérica no lo sé pero Europa va a ser un un ranking bastante más peleado pero ya os digo unidades a utilizar William evidentemente Noel Noel Julius podemos llevar también eso Baltos Finn Ravalt y no sabía decir muchas más la verdad porque esas son las mejores que podéis utilizar honestamente que podríamos utilizar más quizá algunos de los personajes nuevos quizá podríamos llevar a a la a la Charlotte nueva podríamos llevarla podéis aprovechar ya sabéis que os he subido un videito con cómo equiparla y demás y os puede venir bien para llevar la valla podría ser interesante el Yami rojo también sigue siendo buen personaje pero hay cositas hay cositas que podemos llevar pero bueno lo típico va a ser el team de doble speed y el y el doble DPS tocho 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 del jueguito así que nada más espero que os haya gustado el videito espero que os haya servido como siempre acabo de cancelar el farm automático pero bueno no pasa absolutamente nada un verdadero placer espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao 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 chao